y familia con mucho, con mucho aprecio vale, vamos a la pista, dice así esta la conocen como la cumbia de la longaniza, nadie se vaya a sentar así la conocen, pero no se llama así así la conocen, la cumbia de la longaniza pero no se llama así, se llama la cumbia de San Juan, baila y dice vamos a la pista, vamos a bailar la cumbia de la 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 La trufa, pilofa, pilofa Baila, baila, luna vista, baila Aprovecha que de esta no hay otra Baila, baja, luna vista, baila Aprovecha que de esta no hay otra Y ya no anda por aquí y por allá Y ya no anda por aquí y por allá Baila, baja, luna vista, baila Aprovecha que de esta no hay otra Baila, baja, luna vista, baila Aprovecha que de esta no hay otra Y ya no anda por aquí y por allá No hay otra no hay otra Baila, baja, luna vista, baila Cumbia, cumbia Música ¿Cómo pensaste? Baile, 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 baile Que rico están bailando Muchachito más de esta dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!